Para aquellos que quizás no están familiarizados con la historia, el 16 de febrero del año 2021, el empresario maderero y exfuncionario de Carabineros, Miguel Toledo, demandó al gobierno ya Carabineros por más de 1.300 millones de pesos, acusando que existen autoatentados para encubrir el robo de madera a la Araucanía. En 2017, Miguel Ángel Toledo solicitó formalmente al Ministerio Público que se le brindara protección policial para trabajar en Tirúa, región del Bío Bío, aunque fue aceptado el requerimiento, nunca se concretó. Miguel Ángel Toledo acusa que en la Araucanía existen ilícitos como fraude al fisco, falsificación de instrumento público, malversación de fondos, autoatentados para encubrir el robo de madera y abandono de funciones policiales. Toledo se retiró de Carabineros en el año 1998, según información que le entregó a la Universidad Autónoma de Chile Televisión. Salió de la institución por no querer respaldar un fraude de 1.800 millones de pesos en Radiopatrullas en la región metropolitana. Estando a cargo de una explotación comercial de madera en 2017, Carabineros impidió que entrar a la faena. En una ocasión le entregó los nombres de sus choferes a unos oficiales y estos fueron amenazados para que no subieran a extraer la madera. Esa es parte de lo que él denuncia. Y lo primero que quiero saber, Miguel Ángel, estaremos en esta conversación con Alejandra Mata. Usted demandó al gobierno y a Carabineros, como decíamos, por estos más de 1.300 millones, acusando a los autoatentados. ¿Qué novedades existen respecto a esta demanda desde que vino a conversar con nosotros hasta hoy? Bueno, primero que todo. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Gracias una vez más por darme la posibilidad de estar acá. Bueno, han pasado seis meses ya, desde que yo estuve acá en tu programa. Siete meses. Siete meses, perdón. Siete meses de que estuve en tu programa y en Pauta Libre, donde dimos cuenta del hecho de que un atentado era un autoatentado. Entonces, durante todo este periodo, la fiscalía y tanto Carabineros como investigaciones han dilatado este procedimiento. No han citado a nadie todavía. Mi abogado tuvo que hacer tres oportunidades de enviar documentos para que fueran citados. Entonces, en este pasar de este autoatentado, porque salió el Cabo Colipán, quien reconoce que fue hecho por un mismo compañero. Y esa es la justificación que da el general Eric Gajardo Vistoso para no darme la protección policial a mí, que eso es muy importante. Entonces, aquí yo paso a ser prácticamente acá, la justicia chilena se preocupa más como que me están investigando a mí y no están investigando lo que tienen que hacer. Perdón, en la práctica, en estos siete meses, ¿no ha habido mayores avances en la investigación? Nada. Absolutamente nada. Creo que es importante recordar ese episodio porque, como tú contaste en aquella ocasión, primero, Carabineros se negó a darte custodia como si le daba a las forestales grandes. Pero el día que sí, finalmente, después de que el fiscal lo ordenara, si se dispone a acompañarte, tú te quedas abajo de la faena, sube Carabineros y hay un disparo y baja un Carabinero herido. La primera versión oficial que dio Carabineros sobre ese hecho es que habían sido atacados por comunidades mapuches y lo describieron como un acto terrorista. Pero después el propio Carabinero herido, que es este... Cabo Colipán. El Cabo Colipán dijo en entrevistas de prensa local que le había disparado otro Carabinero. Este hecho, que es la denuncia central, ¿no se ha investigado? No, justamente. ¿No han citado al Cabo Colipán? No han citado al Cabo Colipán, ni al general, ni a nadie. Pero esto es fundamental, porque ese hecho es el que justifica al general Erick Gajardo para no darme, prestarme el servicio. O sea, ese autoatentado. Entonces, eso es lo que yo apelo a la justicia, a que me indique quién son las personas o quiénes fraguaron esto y quiénes le indicaron al Cabo que esto se hiciera el autoatentado. Entonces, eso es lo que estamos peleando nosotros, que manden a citar a toda la gente. Yo mandé a citar al general Villalobos, porque él estaba en ese momento a cargo de la institución, donde envía varios correos, los tengo aquí, si quieren, se los muestro, al general Erick Gajardo Vistoso, que aún sigue trabajando en Carabinero. Él está trabajando en la Mutual, o sea, recibiendo dos sueldos. Se están hablando de corrupción. El otro que averigué también, un compañero que era el coronel Bascuñán, que era mi compañero que era ayudante de Vistoso cuando estaba en Victoria, a cargo de la zona, y él está a cargo de la Fiscalía de Temuco. El comandante Benaví, flamante comandante en esos tiempos, ahora está en la DICAR como general, ganando un tremendo sueldo, relajado él después de haber hecho toda esta parafernalia. Y el capitán Opaso sigue también trabajando dentro de Carabineros. ¿Para qué responsabilidad tienen esos mandos, estas personas que tú estás mencionando, en el caso concreto de este autoatentado? ¿Cuál era el propósito de esos carabineros? El cabo Culipán, en su declaración que hace en el canal de Autónoma, dice que a él lo obligaron, que él tenía que decir eso. Entonces ellos son... ¿Qué es lo que tenía que decir? Que habían sido atacados por las comunidades mapuches, como terroristas. ¿Y qué lo habría obligado? O sea, el comandante Benavídez, el capitán Opaso, y obviamente el general Gajardo, que es quien está al mando. ¿Y para qué? Para culpar a las comunidades mapuches. ¿Te fijas? Ok, pero una cosa es culpar a las comunidades mapuches, y la otra tiene que haber un fin. ¿Quedarse con la madera? Era para que, justamente, para darme el rechazo a mí, para que yo no subiera a verificar mi madera. Que al final, ¿te acuerdas que me la robaron todas? Sí, claro. Entonces, era encubrir esto. Ese fue el punto que dijo recién Alejandra, de que ese fue el punto donde el general se avaló para no darme a mí la cooperación. En aquella ocasión, tú también mencionaste que había carabineros involucrados en este negocio de dar protección privada. Sí, absolutamente. Y estos atentados, o la idea de que hay atentados, de que hay grupos... Mira, aquí hay una parte... Aquí yo tengo algo que quiero explicar también. Yo tuve acceso a la carpeta investigativa. Es porque la pedí, Eduardo. Y prácticamente la carpeta investigativa me están investigando a mí. Y todo el aporte que hizo investigaciones y carabineros son hechos pasados. Ya, de investigaciones anteriores que no tienen absolutamente nada que ver. Y te voy a hacer un... Estamos con poco tiempo, pero igual... Te voy a hacer un paréntesis en esto, que es algo que es muy... Es importante, pienso yo. Y más otro hecho, más que después lo vamos a sacar también. Mira, cuando yo hice el primer contrato que yo hice allá, lo hice con... No puedo dar nombres por la carpeta investigativa, pero fue con una mujer y esta mujer me pidió a una oficina en Santiago, junto con... Suponía que el que estaba al lado era el abogado. Yo me presenté, me ofrecí, le dije mi precio, que era muy caro, se puso a llorar. Me dijo que me daba un porcentaje y el abogado estaba al lado. Pero mientras tanto pasaba esto, toca en el timbre de repente y entra una persona. Yo me he familiar a esta persona. Y se sienta... Es como, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí en la mesa, ese tablero. Esa persona era Cristian Antolucci, el comandante mayor, que ahora actualmente está a cargo de un grupo operativo de la ANI, un grupo de hipotopsia con ellos. ¿Me entiendes? Entonces, yo de ahí... ¿Qué rol tenía ahí? Él era el familiar. O sea, según la mujer, ese era el familiar que había dado mi teléfono. Pero yo de ahí comencé a desconfiar de esto. Entonces, digo, era persona, la persona tenía antecedentes por cheque, por estafa. Entonces, yo, cuando llegué al lugar, dejé de lado a esta gente. Pero esta gente siguió trabajando, estas personas, con carabineros activos y detectives también y funcionarios en retiro también de investigaciones. Trabajando con ellos para que les prestaran seguridad a su faena. Exactamente. Entonces, ese es el punto de que existen estas empresas con funcionarios de carabineros activos y funcionarios de investigaciones también. Entonces, yo nunca voy a llegar a ninguna parte. O sea, chocamos. Tanto chocamos en la fiscalía, en la vida de cosas... ¿Podría pensar que hay una ánima adversión en particular en contra tuya por el hecho de haber sido carabinero? Que quizás te está pasando la cuenta por esto que yo mencionaba, de por qué tú saliste de carabineros por no querer avalar, según tus palabras, o respaldar un fraude en mil ocho años. No, yo diría que no es pasarme la cuenta, yo diría que es... Le estoy jodiendo el negocio, le estoy quitando la vaca lechera. Si por eso fue que a mí me trataron de... Me trataron de... O sea, de echar de la zona. Incluso hay una especie que hay de... Pero eso es otro tema de... Trataron de involucrarme en un incendio también. Entonces, todo comprobado.